Ha pasado ya casi una semana de estos hechos, le hablo precisamente del caso en donde Luna, una pequeñita de solo tres años, fue herida por una bala perdida que fue detonada por un policía municipal. Hasta el momento la policía no ha contactado a Ivonne, mamá de Luna, y hoy vamos a platicar con Ivonne, que obviamente está pidiendo y exigiendo justicia para su hija. Gracias por tomarnos la comunicación, Ivonne. Buen día. Gracias, buenos días. Sí, platícanos, para empezar, ¿cómo se encuentra Luna en este momento? Bien, gracias a Dios, Luna, bueno, por la hora obviamente está dormida, nada más que sí me la dejan con un pequeño trauma, bueno, más bien un gran trauma, ya que todos los días se levanta diciéndome, mami, el policía me hirió, mami, pégale al policía, mami, el policía, y del policía no me la quito. O sea, por más que trato de distraerla y todo, del policía no sale. Ivonne, ¿y cuál es el diagnóstico médico? Porque te lo pregunto porque estamos hablando de un pedazo de bala que termina en la cabecita de tu pequeña. Así es, le digo, gracias a Dios, no pasó a mayores, ya que nada más fue el rozón, algo que sí cabe aclarar. Me dijeron que un poco más y le dan el cráneo. Entonces, gracias a Dios, le digo, está bien, nada más fueron puntos y hasta ahí. Y bueno, entonces uno pensaría que la policía estaría prácticamente encima de ustedes, pues tratando de resarcir el daño, de estar ahí y demás, pero dices que no te han contactado para nada. No, de hecho, nada más se abrió lo que es la carpeta de investigación. Desde el día lunes teníamos que estar presentes y es hasta la fecha que nada más me la están haciendo tardada. O sea, no me dicen, ah, sí, venga mañana. Ay, no sabe qué, venga pasado mañana. Ay, no, o sea, me la están haciendo súper tardada ya y pues a mí me urge pues ver esto porque pues obviamente con todo esto, pues las personas que estuvieron ahí, los elementos, pues uno piensa que ya están dados a la fuga, ¿no? Y platícanos, Ivonne, porque también te has quedado sin trabajo y bueno, pues todo lo que ha desencadenado esta situación. Sí, de hecho, pues lamentablemente yo hasta me enfermé, me dio hasta infección en el ojo por todo el estrés. Claro. El día lunes, pues yo todavía viendo qué hacer, me llaman de mi trabajo y me dijeron, ¿sabes qué? Por toda esta situación que está pasando, a nosotros no nos conviene que tú estés faltando. Entonces, pues te damos las gracias prácticamente, ¿no? Entonces, pues yo soy mamá soltera, mis únicos apoyos son mi mamá y mi hermana en poder cuidarme a mi niña, pero hasta ahí luego la que tiene que estar moviéndose para todo, pues soy yo para poder alimentar a mi niña, vestirla y todo. Y por eso, Ivonne, queremos aprovechar este tiempo que tenemos al aire para que tú abiertamente pidas, ¿no? Le hables a quien quieras hablarle, a la policía directamente, ¿no? A la fiscalía, al gobierno, ¿para qué? Para que respondan por este caso. Sí, obviamente, luego, acaba de aclarar que dicen que fue por una riña, algo que no fue así, algo que nosotros estábamos entre locatarios, amigos y familia. Yo acababa de llegar justamente ese día de trabajar, pasé por mi hija, cuando llegan dos sujetos de la policía y nos empiezan a agredir y amenazar verbalmente y a punta de pistola y nosotros nos quedamos totalmente en shock por saber que nos estaba pasando. No, ni siquiera teníamos idea cuando uno de ellos, por no decir nada, agarra y dispara. No me la quieren tomar contra... Nada más me la quieren tomar como abuso de autoridad, ya que como no le apuntó directamente a mi hija o a los otros menores que estaban presentes, no lo quieren... Nada más la quieren hacer como abuso de autoridad. Y no como intenta de homicidio contra menores. Y más allá de eso, lo importante, por supuesto, es que físicamente la chiquita está bien, que ella está en casa, que está con ustedes y demás. Pero hablemos también de las secuelas psicológicas, porque como tú bien lo dices, así empezó esta entrevista, estás diciendo que todo el tiempo está preguntando del policía y qué pasó y demás. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Exactamente, o sea, nadie me ha dicho, a ver, señora, aquí está el psicólogo, aquí están los... para que se reparen los daños. O sea, literalmente nadie se ha acercado a decirme realmente cómo está la pequeña por parte de la policía. Nadie me ha dicho qué necesita, qué ocupa para que su niña esté bien. Pues, Ivonne, estamos para ustedes, las cámaras, los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca estarán pendientes también de cómo va evolucionando este caso. Y por supuesto, la salud de Luna, de esta pequeñita de tres años ahí en Puebla. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Abrazo fuerte a la distancia. Gracias.